Música Bien, listo Ok, bueno En esta noche es la primera semifinal Que se va a dar en Vida Salvaje Ok, de este lado Escogieron a Pablo Escobar Y de este lado Escogieron a Alan García Y cual es el chiste El chiste se cuenta De que ellos tienen que defender A su personaje Ok, entonces DJ, suéltame S Ok Si, si, si Checa, venga Si, ahí hay Checa, checa, mira que Tienen que defender al personaje Pablo Escobar Vamos a tocarlo porque No le voy a hacer un rey No, 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 no 3, 2, 1, 10 Poco está Alan García El que convence y confunde Son dos de escobar Pero se confunden No tienen perros mercenarios Y no absurden Porque pa bajarlo Solo te mando a multe A la boca En este compás Soy Pablo Y esta bruja Depende de mi escobar En mi rima Le vendí coca Un rasta Y crearon El rasta Estás Ay, pero Tú eres malo en la plaza Loquito no es amenaza Depende de un copo Y un copé Y es para que no muera Yo soy Alan García La única forma Que muera es en mi casa Es en serio Ya no encuentro la salida Hay diferencias Entre tú y yo En esta movida Yo muevo la coca Una milca Y defiendo a mi familia Y tú lo fácil Claro Es quitarte la vida Hablas de coca Oye chibola Pero tan solamente Morimos Claro Pero en casa sola Hoy yo controlo La consola Esta vez Pablo Escobar Es el que hace El discurso De la pistola ¡Cierra la boca! Oye maricón Si quieres te acoto Porque mi estilo Se deja al cor Tú eres un mamá La orgáncilla No van a conqurecer A su buen morador Sí, sí En exceso No es equitativo Ustedes tienen más peso Esa temática Con exceso Pero nosotros Para ganar Tenemos una alianza En el progreso Es en serio Normal, detente Si tú eres como castañera Te derrumbaré tu puente Hay una cosa Que siga el disiguiente Porque a mí me aman Y a ti te repudia la gente Hablas de puente Pero corres Soy Alan García Defiendo ideal De allá de la torre Piensas que me ganas Tu letra no es bella Es el apra Hablas como estrella En la boca No eres una estrella En el compás Y aunque seas una estrella fugaz Es allá de la torre Mi estilo en la torre Lo puedes hallar Tiempo Ok Por favor visuales Mira al jurado Ok Listo Jurado A la cuenta de 3 2 1 Se la lleva Ok Es Sniper Y Jurado Se la lleva Se la lleva Dec Baba